Hola, me llamo Rondo Torrecilla de Fincastorrecilla.com Atención propietarios que tengan viviendas en venta o en alquiler ahora mismo en el mercado porque miren lo que nos ha ocurrido aquí al lado de nuestra oficina hoy Bueno, pues esto es una vivienda que estaba ocupada y se ha producido un incendio Así que les vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para que si usted tiene propietario o propietaria esta vivienda que estamos diciendo en venta o en alquiler suya no le pase esto de la ocupación porque ya saben que en España es muy costoso, muy largo y complicado sacar a una ocupa de su propia vivienda Lo primero de todo, si usted está vendiendo esta vivienda no ponga carteles en la fachada No tiene sentido hoy en día Esto es una técnica de los años 80, 90, principios de los 2000 pero hoy no tiene sentido con internet Usted está dando una información a una persona desconocida Hoy en internet, con llamadas, con whatsapp, con emails Usted puede saber quién es la persona que le está contactando por su vivienda Y a partir de ahí, ver si está realmente interesada Ver si es solvente para el precio Tiene ahorro, tiene crédito, tiene donaciones, tiene préstamos personales, familiares, etc. Y a partir de ahí puede construir y decidir si es cliente o no para hacer una visita No ponga tampoco la dirección en internet No ponga la dirección exacta en los anuncios Hay portales que dejan ya quitar la dirección Pero claro, le cobran ¿Por qué? Porque es muy interesante no poner la dirección exacta donde está el inmueble Solo la zona No ponga la fachada del edificio tampoco Hemos vivido casos de clientes que les han llamado a todo el portal, a todo el edificio Para intentar detectar dónde estaba el inmueble No solo esto se ocupa, inmobiliarias, etc. Otras personas, ha habido personas, propietarios que les han llegado a llamar a la puerta Mientras estaban comiendo para preguntar por su vivienda Así que todo esto lo pueden evitar Y pueden evitar disgustos No poniendo carteles y no poniendo la dirección exacta en los anuncios por internet Ni la fachada Muy importante Así que vamos a seguir en el día a día pidiendo el pan nuestro de cada día Y muy, muy agradecido por la acogida que están teniendo todos estos vídeos Así que hasta próximos vídeos, si Dios quiere Un saludo y buen día